Eh, mi bebito fiu fiu, no sé qué es esto Bien Si es esta la que pediste, ¿no? Nika O se puso mal Si debe de ser, ¿no? Si debe de ser esta, ¿no? No mames, es la de Dido con Eminem No es así, no es así No es así No es así No es así Como un pionono de vitrina Enrróllame así Con azúcar en polvo y dulzame Y es que tú eres mi rey Qué lindo ¿Por qué? ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto, güey? En que no pude ni un día más vivir sin ti Caramelo de chocolate Empápame así Como un violón o de vitrina Enróllame así Con azúcar en polvo en tu cama Y es que tú eres mi rey Qué lindo eres tú Eres mi bebé Mi bebito fiu-fiu Mi querido eres tú Eres mi bebé Mi bebito fiu-fiu Mi preci, no mames de dosis De mi vida De mi familia Familia Que formé con Maribel Mi esposa hace 30 años La mujer a quien amo Y la mujer Con la que quiero vivir Hasta el último de mis días Hasta el último de mis días ¿Qué onda, Santo Flay? ¿Y cómo estás? Pues mira, es lo que pide la banda Es lo que pide la banda ¿Qué onda, Pentel? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? Mi bebito fiu-fiu Me cambié el nombre Sí, eso que veo Eso que veo Eso que veo Me cambié el nombre Sí, eso que veo Enróllame así A huevo Con azúcar ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Es que tú eres mi rey Querido eres tú Eres mi bebé Mi bebito fiu-fiu Qué lindo eres tú Eres mi bebé Mi bebito fiu-fiu Qué guapo eres tú Eres mi bebé Mi bebito fiu-fiu Qué lindo eres tú Eres mi bebé Vientos, vientos, está bien Tienen que hacer una versión de México Por favor Alguien